Ya se tarda arreglándose un par de duras Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar N-I-C-K A mí tu cuerpo una bendición Pero me da una mala intención Contigo quiero entrar en acción Venga, bailemos esta canción Caliente, así se pone Cuando ve el ritmo lo siente Y no le importa que la mire toda la gente No dice nada, pero su cara no miente Se pone caliente cuando escucha este pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita A los ojos y ya saben lo que doy Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me quieres, yo te quiero pero solo Baby, un, dos, tres, báilame otra vez Te pregunto si quieres me dice Yes, yes Amigos y novios a la vez Hoy es noche de sex Vamos a escaparnos un mes Perreo, someteo, me caliento si te veo Al noviacito tuyo, yo no se la creo Te rompe bocina, te pillo, baila esquina Baby, ponte fina, que hueca te domina Yo sé que tú quedas duro Contra el muro, baby, sácame de apuro Fianuro, perreo del puro Que ella me grita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailando me se quita Me pongo caliente cuando bailando la veo Con esa carita bonita, sé que yo coja vuelo De esta rumba tú no te vas Y de tu amiga que sí se va Que me deje solo en una nota loca Así te quiero pa' mí na' más Se ve atractiva, ya la ves adictiva Como que le gusta el peligro La tengo en la vida Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura da' la vela Me pega pa' el frente y que sube esa tela Que se está pintado, que está quieta y te acuerdas de mí Bebe, no te me salgas de al frente Baila lo fuerte, que importe la gente Algarrete, no importa la gente Tuve eso pa' mí, bailando te dijo este My maná te diré, ey Y esto no para, hasta que te sin conciencia Que te to' la paciencia y te suelto la pierna La cama me tele, tú la tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este pereo Y yo también me pongo caliente si la veo Que ella es tan bonita, por ahí cansadita Con esa cinturita, bailándome cerquita Mami, quiero verte, te tienes daña' la mente De uno al día yo te doy veinte pa' que te deleite Un ritmo y tu perro bien fuerte Y me importa que no se defiende, mamá Mami, te quiero cerquita Tocándote el pelo y esa cinturita Te ves tan bonita, ya la ves loquita Pero yo soy tu loco en tu huevo de diablita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones, cuando amanece Ya viene ese día, la tengo en la mira Tierra de noche, cosita de día, baby Airemos ya dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole, baby Airemos ya dueña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Yo huele Randy, el negrito claro N-I-C-K, niki, 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 chan Tu mirada me llama Aquí hay una ley de atracción y es contigo El corazón me paralizaste con tu vestido Siento algo dentro de mí cuando tú me bailas Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Venga a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado Baro Ratatá, incesión ¿Qué tal y se entera? Dímelo al oído ¿Qué es lo que tú quieres? Báblame bajito Mientras tú te mueves Rósate conmigo Dime si lo sientes bien Hoy voy a darte un poquitito más de lo que ya te han dado Pa' que no miren pa'l lado Callao' pa' que no sientes Que eso a ti no te conviene Guárdame tu celular como tu amiga Por si te agarran en la movida No sé pa' quién soy Aquí el que te llamo y te enamoro Yo contigo no ocupo palabras Ven que te lo digo susurrando Nena, ¿qué pasa si te invito a un trago, trago? Tú sabes que no soy tan malo, malo Venga a pasar un buen rato, rato No te vayas de mi lado, lado Ábrame bajito Que tal y se entera Dímelo al oído ¿Qué es lo que tú quieres? Ábrame bajito Tenta, tú te mueves Cruzarte conmigo Dime si lo sientes I don't know what it is But you're pulling me closer, pulling me closer I just wanna hold you when the night is over Yeah, you know what I wanna do Wanna do what I do When I'm with you Baby, you were talk, talk, drunk in that talk When you came in Did you even get my second talk Who you came with? I just think it's right there I tell you what's on, mama You're pulling me closer Every time you move like that I could be the one To give you what you want right back I'll do whatever you want me to do I think it's time that we both make a move Messing me and you think that's it It's not traditional It's unconditional and unconventional I'd be the perfect mistake of what she was meant to do She got a friend, I got friends too We kick it She come through when she feeling like 50 She know I'm with it Got a different kind of mind frame I'm not playing You can read between the lines And hear what I'm not saying I bet he think he got her own lock She sure not I mean he better keep the door locked She so hot A nigga might just come through While he at work What he gon' do Have a man right here Can't tell you some baby Dímelo al oído Que es lo que tú quieres Have a man right here Mientras tú te mueves Rózate conmigo Dime si lo sientes Hey Jumbo El que pronuncia el son Hey Taini La busco y no la encuentro Se marchó con el viento Cuéntale que yo mandé a decirle Que pa' hablarle claro y no mentirle Yo no sé qué hacer Si ya no está Dile que extraño su cuerpo Dile que esto es un desvelo Mi amor Yo no sé qué hacer sin su querer Las noches se hacen larga Desde que se fue Nada es igual No, yo lo sé Pero quizás algún día La volveré a ver ¿Y qué será? De ti y de mí ahora En las noches oscuras Yo me volaré a mi cuerpo En toda la oscura Yo aquí se lándote Yo to' buscándote Solo para hacer contigo Travesuras Así que vente Sátame de dudas Y que extraño Dile una Que si no es conmigo Ya no quiero por ninguna No quiero a ninguna Yo no sé que sea nena Si tú me quieres Me que yo no puedo comprender Vuelve Que las noches no son igual Desde que tú no estás aquí Si no te tengo junto a mí Yo no sé qué hacer Sin su querer Las noches se hacen larga Desde que se fue Nada es igual No, yo lo sé Pero quizás algún día La volveré a ver Duele como duele la soledad Veo tu foto y lloro Porque no estás Cuánta falta me hace Hoy tu voz sentirte mía Sentí tu mano pasando Por toda mi piel Añado ese sudor Esperando el amanecer Y duele Cuánta falta me hace Si eres Cómo duele Y no lo creo Las noches largas Se hacen un tormento Háblame claro Y dime Cómo te ha ido Quiero saber Cómo te trata Y si con él Siente lo mismo Que conmigo Yo no sé qué hacer Sin su querer Las noches se hacen larga Desde que se fue Nada es igual No, yo lo sé Pero quizás algún día La volveré a ver El patrón ¡Bum! Y tú al compino ¡Tú sabes! Vino como el Heys Gonzalo Río Dios los bendiga No, yo lo sé 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 No quiero hacer lo mismo Quiero quitarme las ganas Y aquí no hay favoritismo A lo mejor decides que esta noche Vas a entregarme un poco de eso No sé Que no te importe si no me conoces ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer? Dime si quieres más su cama para que se lamba Pa' que la negrita vuelva su nada Que lo que pasa que lo noto clean, clean Porque me salen con más cuentos que la historia sin fin Cada mundo voy por el mundo Buscando corazones pa' encontrar el mundo No te hagas la santa que a ti te encanta Nosotros tenemos química y te vamos a inventar Yo soy rey como un líder La lo mejor decide es que esta noche Vas a entregarme un poco de eso No sé Que no te importe si no me conoces ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas a hacer? La noche llego yéndole al día Tranquila que no hay policía Te juro que tú vas a hacer mía Dale, tenemos la cama encendida Te estás portando bien mal, sensual Tu movimiento casi sexual Voy a llevarte sin preguntar Normal, está bien si te portas mal Se está encercando la noche No quiero hacer, no quiero hacer lo mismo Quiero quitarme las ganas Y aquí no hay favoritismo La lo mejor decide es que esta noche Vas a entregarme un poco de eso No sé Que no te importe si no me conoces Que vas, que vas, que vas a hacer Que vas, que vas, que vas a hacer Soy rey como el líder Eh, eh, que no se te olvide Con fake Así como suena, parcero Díselo, mosty Nice El rollo Ay, conmigo Ay, conmigo Y se va conmigo Pero no soy su amigo Desde hace mucho tiempo pude hacer algo más Y aunque su corazón tenga una clave Nadie lo sabe pero tengo la llave Desde hace mucho tiempo la aprendí a enamorar Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga que quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me quieres conmigo Mimplando, baro, ratata Lo que le gusta es que Lo que le gusta es que le dé Ram, pam, 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 pam Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy la tristeza se va Pero no estando yo vuelve a sentirse Tántola como Eva en el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días en el sol pues soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Uy, me adicto ya morado Yo ya lo mismo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ya me dice love you papi Es fanática de como canto y yo soy fanático De como yo bailé que en pecaderas como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tiene rupiado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto Porque ella es mi superestrella, su galanza y yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga que quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me quieres conmigo otra vez Lo que le gusta es que Lo que le gusta es que Ella le gusta como yo le canto Y a mí me gusta su cara Y me reclama que no soy un santo Pero igualmente me llama Porque no quiere ser sola No la dejo sola Y me da miedo estarme enamorando Pero no ama que nada más Lo que le gusta es que Le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga que quiero otra vez Ella me pide que le dé el corazón solo a ella Yo le digo que me quieres conmigo otra vez Lo que le gusta es que Lo que le gusta es que No, 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 no No, no, no Lo que le gusta es que Uno de nosotros, este barrio fino, un tipo muy real Nos jugó una apuesta que ni te miremos, que te va a robar El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle Es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poema, traes heredal, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invite, te doy lo que necesites Tenemos el recono y es que conmigo nadie compite Me gusta que te explique, no te desubique Si quieres una película, mami, yo tengo tinte Si estás enfermita, te doy mi ropa y tu swing Conviértete en mi lusa, ponte más media putin Mi coela como fin y romo el fachata aquí Pero sigo siendo el mejor libra por libre del ring Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Baby yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción No sé que será mía, mi río no fue yo, mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero que te coja, te gana la lotería Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar En el incertado Hold it down, delicia No me... ¡Hola, tira! ¡Ságanme, déjeme que si no te odio! En el incertado Hold it down, delicia No te lo more más, quiero tenerte mil horas Besarte, voy a hacerte mi señora Lo more más, quiero tenerte mil horas Besarte, voy a hacerte mi señora Mil horas, quiero tenerte mil horas Besarte, voy a hacerte mi señora Lo que tienes tú, lo que tienes tú Lo que tienes tú, lo que tienes tú Lo que tienes tú Lo que tienes tú Baro Ratata In The Mix Mi luna, quiero tenerte mil horas Pesarte a pasarte mi señora Mi lora, que no te vente mi lora Pesarte a pasarte mi señora Digo cuerpo a tu morenita camina con su pelota Ella no corre ni para ir a mi nato dulce como fe No quiero cobrar tu pedazo Y oye como va, no tengo dinero para acá Dame, dame eso, ven 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 para acá Mi lona, quiero tenerte mi lona Déjame que apaciate mi señora Mi lona, quiero tenerte mi lona Déjame que apaciate mi señora Papi, papi, papi chulo Papi, 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 tengo aquí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 tengo aquí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 tengo aquí Papi, papi, papi chulo Si te gusta el ritmo, te da igual Mi lona, a ti te encanta el ritmo, el sabroso A ti te va a encantar A ti te gusta el ritmo, el like A ti te encanta el ritmo, el sabroso A ti te va a encantar Suavemente yo con el gen-bo tien-bo, así tienes que hacerlo es flow Arriba, 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 ahora ves Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, 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 como loco Todos con las manos al cielo, los pies en el suelo Queremos que te quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todos con las manos al cielo Lo que es en el suelo Queremos que te quiten los pelos Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta, te da igual Lord, a ti te encanta Rico, el sabroso A ti te va a encantar Te gusta, te da igual Lord, a ti te encanta A ti te va a encantar Suavemente yo con el gembo Así tienes que hacer nuestro Esto con el gembo Al son del flow Arriba, 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 otra ves Suavemente yo con el gembo Así tienes que hacer nuestro Esto con el gembo Al son del flow Arriba, 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 otra ves Papi, 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 papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, como loco Papi, 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 papi Papi, 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 papi chulo Víctor García, Remix, 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 Remix El negrito, claro, Osuna Miento, si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Oh, oh, oh Tú me robaste el corazón con un criminal Baby yo no puedo negar Esto lo siento por ti Special sounds by Baro Ratatá Criminal, pre-criminal Pues digan un flow baby Voy criminal, criminal, pre-criminal Criminal, pre-criminal Pues digan un flow baby Voy criminal, criminal, pre-criminal Ah, 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 ah La tu me mira como que te pongo mal Tan lejos yo puedo salvar Lo que tú me tengo es de pensar Me dicen que yo me dejo llevar Sé que por ti tienes un flow Demasiado de pre-criminal, baby Si me la tu le pinto por ahí Que solo me lo he leído Que se ponga así salvaje Y la tu me espero con coraje De la que te a mí tenga que te super traje Miento, si te digo que a ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón con un criminal Baby yo no puedo negar Esto lo siento por ti No puedes negar Criminal, pre-criminal Pues digan un flow baby Voy criminal, criminal, pre-criminal Criminal, criminal Descriminal Pues digan un flow baby muy criminal Criminal, descriminal Oh Como tú me haces rompe la ley Eres un delito que yo quiero cometer Si por eso diera tiempo perfecto debieras ver Para mi un problema que no quiero resolverlo Tú me engañas, yo no te quiero mentir Tú tú eres para mí y no te quiero compartir Tú si me lo engañas, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Se tenemos que Hot Fine Loальную Variable 不, no te asido Cimme'll C- C- Quiminal, de C- Quiminal Pues digan un flow baby muy criminal C- Quiminal, de C- Quiminal Quiminal, retro enreír lo chiquito Quiminal, quiminal, quiminal Quiminal, quiminal ¡Suscríbete al canal! 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 I've been running through the jungle I've been crying with the wolves to get to you To get to you, to get to you To get to you To get to you